Parece increíble, pero aquí está. Se llama Alex Clavero. El mundo le conoce como el Franco Tira Rock. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Aquí estamos. Ya hay que poner el árbol de Navidad. Sí. Hay que poner el árbol. Bueno, lo mismo lo tienes puesto ya. Sí, ya. Hoy es el día. Porque hay una historia que dice que un papa dijo que el día de la Inmaculada es el día idóneo para poner el árbol de Navidad porque según la historia bíblica, vamos, que la gente lo pone porque es puente. Porque es puente y tienes tiempo y vas a casa de tu madre y dices, ¿sabes dónde están los adornos y tal? Y lo pone. El otro día le dije a mi hermano, voy a poner el árbol. Y me dice, joder, qué forma más fina de decirme que vas a plantar un pin. Una vez mi padre trajo a casa un árbol natural, que era como guay, qué día más guay que lo ves en las películas. Bueno, a los 10 días tuvimos una plaga de orugas en casa. Se comieron hasta el turrón, pero hasta el duro. Yo no sé qué tienen las orugas ahí. Bueno, un día me encontré una intentando zumbarse un mazapán porque... ¿Tenía una forma o qué? Claro, era un caracolillo y dijo, bueno, pues aquí pillo yo cacho. Qué dulce. Sí, sí, te quedas mirando la escena ahí. Ahí luego ya me has despistado. Y me he quedado haciendo... Estaba ahí visualizando la bruja con el caracol. Bueno, que lo del árbol natural está guay. Ahora, los modernos se están pasando de modernos porque hay árboles que ya no sabes ni que lo son porque son blancos de colores. El año pasado en Los Ríos me dejaron los regalos al lado de un perchero. ¿Ah, sí? Con una nota que ponían, eres un tío muy raro. No lo hemos encontrado, ¿verdad? Bueno, en ser original, un colega mío se ha comprado un piso y lo tiene vacío, pues ha puesto el árbol. ¿Ah, sí? Pero lo ha hecho con botellines de cerveza. ¡Anda! No tiene nada más en el piso. Pues ahí estamos los dos. Entras en el suelo mirándolo y me dice, ¿qué te parece? Digo, pues primero que los reyes te traigan un abridor. Ya me dirás, ¿qué hacemos aquí? Y luego la gente se calienta mucho decorándolo. Mi hermana se pone a decorar el árbol, que sabes que hay un árbol ahí debajo porque te lo han contado, ¿eh? Sí, ¿no? Pero una cantidad de adornos. Cuando se acabe la Navidad nos va a tocar talarlo, ¿eh? Va a caer por su primo piso. Y luego mola, lo de poner árbol es un ritual mola para los niños. A mí me mola decorarlo con los niños. Yo con mis sobrinas, tengo dos sobrinas, se llaman Jimena y Mencía, y digo, joder, me mola ponerlo con ellas. Pero claro, tú no cuentas con la fase preguntitas. Estaba decorando el árbol y me dice mi sobrina Jimena, ¿y por qué los adornamos? Digo, pues porque queda más bonito, ya me dice su hermana. Y si queda más bonito, ¿por qué no adornamos los del resto del parque? Digo, vamos a montar el B. Que por lo menos me sé la historia. A raíz de esto que tuve que leer lo del árbol de Navidad surgió en Alemania esto, que no lo he visto yo venir. En Alemania. Y en los inicios el árbol se decoraba con manzanas y nueces. Digo, pues fíjate que fomentan lo de la Navidad. Dicen, es para fomentar el consumo. Digo, ya te digo, no me digas que lo del árbol lo fomentó Apple. Ya estaba él ahí con la manzanita, que ahora la gente ya se pide el iPhone sin pasar por el árbol, ¿eh? Lo que no hago yo decorando el árbol que no me gusta nada es lo de ponerle luces. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque se me olvida. ¿Por qué? Se me olvida que las he dejado puestas. Y cuando vuelvo a casa me pegó un grito. Te lo juro, ya está. Abro la puerta, veo el resplandor y ¡Ostras! ¡Ostras! Pero que pegó un grito que me dice mi chica. ¿Qué pensabas? ¿Que nos estaban robando? Digo, no, casi me da un infarto porque pensé que habíamos pillado a Papá Noel dejándonos los regalos. Pues claro que ha sido por eso, ¿sabes? Pobrecito. ¡Qué inocente! A ver si aprende un día de esto. Es el Franco Tirarro que volverá. Ya te lo digo yo. A ver si aprende un día de esto.